¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está la situación de la agroindustria, la semilla? ¿Tienen ustedes acceso a ello? Y por supuesto, ¿cómo ven el panorama en este año 2018? ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen? Bueno, hoy debería ser un día de júbilo para todos nuestros campesinos del país, de verdad, pero no es un motivo para la cerebral. Ya desde hace dos o tres años ya no contamos a tiempo con los agroinsumos, los fertilizantes, las semillas y los repuestos para maquinaria, nuevos tractores, nuevos equipos. Y eso ha dificultado mucho la producción del país y de verdad que nos encontramos una situación muy difícil. Prácticamente el 2017, todos los agricultores de Venezuela, con el gran esfuerzo que hicimos apenas en los rubros principales, maíz, arroz, caña de azúcar, café, ni siquiera cubrimos el 25% de las necesidades de los venezolanos. Por eso no es un día de júbilo, no es un día para celebrar, más bien es un día para decirle al gobierno nacional, de verdad, que vuelque la mirada al campo venezolano. Es desde la producción nacional que vamos a poder alimentar a todos los venezolanos. No pudieron cubrir el 25%. ¿Cómo ha venido siendo el comportamiento de esta reducción que ustedes han venido teniendo año a año de la producción? Bueno, lo que nosotros producimos, que es el 25%, el resto lo tiene que importar el gobierno, y eso es lo que ve uno en los movimientos de bolipuerto, la llegada de maíz amarillo, maíz blanco, arroz y soya, y otros rubros principales, trigo, no se cultiva en el país, pero llega también. Y uno nota que cada año esas cifras aumentan. Y en el campo venezolano, lo que se ve es una reducción de la superficie, tenemos ya una reducción por falta también de estos agroinsumos que llegan a tiempo del rendimiento, y por ende también merma el ingreso del productor. Por eso, desde Fede Agro no creemos que sea un día como para festejar el Día del Campesino. Hablando en hectáreas, ¿de cuántas hectáreas están improductivas? ¿Qué ha venido pasando en todo el campo venezolano? ¿Cuáles son las zonas más o los estados que han tenido mayor inactividad por falta de producción, porque no tienen insumos, porque no tienen los repuestos para toda la maquinaria y poder hacer todo el trabajo que tiene y en los tiempos que también se tiene que hacer en el tema de la agroproducción? Ya el año pasado Fede Agro registró una caída de su superficie de siembra al 50%, de algo más del 50, como 55%. Y este año todavía no hemos recibido fertilizantes, no hemos recibido los insumos de agropatria. Calculamos que este año 2018 va a ser todavía la caída más profunda, más grave. De verdad, insistimos, le hacemos un llamado al gobierno nacional para que de una vez nos provea los agroinsumos, los fertilizantes que tanto necesitamos para sembrar y poder producirle al país. Con lo poco que se está produciendo con este 25%, los costos del producto final, es decir, lo que compra el ciudadano, el arroz, la harina de maíz, el maíz, la soya, ¿están en unos precios adecuados o ustedes han venido sosteniendo reuniones con el Ejecutivo Nacional para ir ajustando porque estamos en una escalada hiperinflacionaria que también los afecta a ustedes como productores? Sí, es muy buena pregunta. Cuando analizas la región, Suramérica o Latinoamérica, ves que también el ingreso de los productores venezolanos es el más bajo de Latinoamérica. Estamos hablando de cuando una tonelada de maíz está en 170 dólares, nosotros recibimos hasta 60 centavos de dólar. Estamos muy por debajo. Por supuesto, hay condiciones. Por eso nosotros siempre le hemos dicho desde Fedeagro, los productores, de que producir en Venezuela, Madding Venezuela es mucho más barato que salir al mundo a comprar estas materias primas que son más caros, que después necesitas un transporte, un barco y necesitas asegurar la carga. Y por supuesto, después los gastos que tú acarreas de la llegada con la descarga y posterior llevado a las industrias. En Venezuela se pudiera ahorrar entre 4 o 5 dólares por cada tonelada que tú quieras importar o kilo vas a ahorrarte hasta 5 dólares. Y entonces por eso siempre el llamado que hace Fedeagro, sus productores, es de que el gobierno apoye de una vez por toda la producción nacional, de que se hagan las inversiones mínimas necesarias. A lo mejor con un millardo de dólares podemos producir alrededor de un millón y media de hectáreas de rubros vegetales. Estamos hablando de todos los rubros porque cuando también analizas la hortaliza, la fruta, caes trepitosamente y los precios cada vez se elevan más y eso golpea mucho al productor. Ustedes como bien saben, la papa, la cebolla, el pimentón, el tomate, también afectan a la inflación. Entonces más suben ellos, más tienes inflación. Y también en el campo venezolano, en nuestras regiones, todavía como hay más escasez, hay más inflación. Ustedes están recibiendo de alguna manera a veces insumos que son importados y se lo tienen que comprar al gobierno y son importados, ni siquiera son hechos acá. Eso se ve mucho en la hortaliza. Tenemos muchos productores de los Andes que acuden a la hermana República de Colombia a comprar a precios de dólar frontera y por supuesto ya casi impagables porque no hay bolívares. La cosecha que generas de estas hortalizas ya no te alcanza a los bolívares a los precios que estamos vendiendo. Por eso hice antes la acotación de que estamos recibiendo de los productores de la zona de Latinoamérica el menor ingreso. Ya no nos alcanza a los bolívares ni siquiera para ir a comprar estos productos allá, ni siquiera a Colombia, al dólar frontera. Y eso merma en la siembra, en las hectáreas de siembra. De hecho, la caída en los Andes es alrededor de casi un 90%, apenas tú ves un 10%. Y después hay rubros como la papa, la cebolla y el tomate que tú tienes que dejar un porcentaje a la producción para poderle sacar semillas y que ese productor pueda seguir la actividad de manera de que no es un día como para celebrar. ¿Sería la explicación de por qué los costos se incrementan, digamos, mes a mes o semana a semana, digamos, en estos rubros? Porque están comprando dólar frontera. Sí, es correcto. Sí, sobre todo en hortalizas. En el caso de los cereales, que demanda mayor cantidad de agroquímicos, insumos y fertilizantes, dependemos de la estatal de la agropatria. Agropatria es la que hoy en día suministra lo que… ¿Un surte? Bueno, ha estado muy errática, nos informa que también no tienen envases para poder producir esa materia prima. La semilla de maíz importada todavía no sabemos si va a llegar a tiempo. O realmente la siembra de 2018 está en vilo, está en veremos. El tema del azúcar. Hay periodos de zafra. El azúcar a veces es inexistente. Se ven en los anaqueles de los supermercados cuando llega azúcar que son de otros países. Brasil, muy cerca de acá de la misma región suramericana. ¿Qué sucede con la zafra que ha venido ocurriendo con el tema del azúcar? Es otro rubro que no escapa a esta crisis y es un rubro no prioritario para el gobierno, no lo han dicho. Y de manera que cuando la zafra comenzó en el mes de diciembre y ya tú para el mes de enero y febrero deberías estar otra vez fertilizando y usando algunos agroquímicos apropiados para esta nueva siembra que vamos a cosechar en diciembre. Y eso no está sucediendo. Eso quiere decir que año tras año viene en picada también la caña de 8 millones de toneladas que logramos por ahí por el 2008, 2009. Ahora estamos en 3 millones 600 mil y seguimos cayendo. ¿Siguen en el tema con las reuniones periódicas, al menos con el Consejo de Economía Productiva? No, no, ya casi las reuniones son nulas, hasta con el ciudadano ministro son reuniones muy esporádicas, también con el ciudadano presidente de Agropatria son muy esporádicas de manera, de verdad que la crisis está muy acentuada en el campo venezolano. ¿Cómo están ustedes con el tema de que no hay divisas? Están creando ahora esta situación con el petro, están llamando a las empresas a que inviertan en Venezuela con estas transacciones petro que todavía no se ha aclarado muy bien. Las personas, el ciudadano común no concibe, no maneja, no digiere esta información desde el punto de vista económico y que como eso va a impactar por supuesto si va a mejorar o no la economía nacional. Se habla mucho de la confianza, lo que dicen los economistas en el tema macroeconómico, que no hay, digamos, confianza como para caer en un mercado económico como este, de las criptomonedas. Ustedes han sido llamados, ya lo han contactado, le han dicho algo para tratar de allá empezar a hacer transacciones con petro. Realmente no, nosotros somos agricultores, lo que sabemos es sembrar, para mí es nuevo escuchar igual criptomonedas, realmente no sabemos. Igual los agricultores nunca nos dan, ni tuvimos dicón, ni siquiera accedemos a divisas para importar estos agroinsumos. Eran empresas o son empresas especializadas las que importan agroinsumos, semillas y repuestos. Realmente los productores no estamos acostumbrados a eso, vamos a los negocios o las empresas y compramos al detalle, compramos de contado, pero en Bolívares sí quisiéramos que nos aclararan y sí quisiéramos que el gobierno nacional invirtiera la cantidad mínima suficiente como para que haya agricultura, porque también ahora todo este problema delincuencial, robos de finca, robo a vigeato de ganado, todo esto es por el desempleo brutal que está viviendo el campo venezolano. ¿Cuáles serían los estados que más han sido impactados por el tema de la delincuencia hacia las fincas y las zonas productivas? Todos los estados están impactados de una manera u otra, sí tenemos el estado huárico con estas megabandas muy organizadas que nos secuestran, nos extorsionan, pero tenemos otros estados donde prácticamente desvalijan las fincas o roban cantidades importantes de ganado, y entonces eso es un daño que se le hace al productor, prácticamente quiebra o tienes que cerrar la finca, porque son bandas organizadas, en el caso arroz, roban las bombas, roban los transformadores, roban los cables, y es muy difícil que un productor logre al año siguiente volver a abrir esa parcela de arroz, y cuando te roban alternadores, arranques, las cosas esas rápidas que roban ellos en las pocas horas que están en las unidades de producción, se llevan los lubricantes, se llevan las herramientas, prácticamente uno queda sin poder trabajar y tienes que cerrar las puertas. Quiero finalizar este encuentro con usted con dos interrogantes, usted hablaba de una inversión de mil millones de bolívares, de dólares, ¿en qué aspectos sería esta inversión? Y en segundo lugar, de no concretarse esa inversión de mil millones de dólares, que al parecer el gobierno no los tiene, porque tiene una merma importante en el tema de dólar, ¿cuál va a ser el devenir en este año 2018 para al menos los productos o los rubros que son prioritarios? Ya dijo que el azúcar no es prioritaria y es parte de la dieta del venezolano, no se entiende eso, pero ¿cómo será el devenir en dado caso de que no se logre esta inversión de mil millones de dólares? Sí, pero no las tiene para importar agroinsumos, pero sí la tiene para importar productos terminados para CLAP o materias primas, que tú estás viendo maíz blanco, arroz, estás viendo maíz amarillo, que nosotros pudiéramos ser autosuficientes. Yo creo que el gobierno si volteara de verdad la mirada y nos apoyara con unas cantidades mínimas, que todos entendemos de verdad que ha mermado el precio del petróleo, la industria ha mermado, pero si de verdad hay la intención por parte del gobierno nacional de apoyar a los agricultores venezolanos, todavía estamos en capacidad de responder, todavía pudiésemos sembrar 600 mil hectáreas de maíz, 250 mil hectáreas de arroz en un ciclo completo, pudiéramos sembrar soya, pudiéramos sembrar frijol, carota negra, darle fertilizante a la caña, atender el café, por Dios, que para nosotros, para el país, el rubro más social que hay en Venezuela es el café, y también tenemos tabaco, que también pudiéramos obtener divisas con la exportación del tabaco, el ahonjolí también genera divisas, de manera que también hay rubros y frutas, estas exóticas tropicales que pudiéramos exportar, el mango, la parchita, hay muchas cosas que nosotros también pudiéramos invertir algo en investigación de ese dinero, nosotros quisiéramos que las semillas se produjeran aquí en Venezuela y no dependiéramos siempre de una importación, y que una importación que en los últimos 3 o 4 años ha sido tardía, por eso caemos en superficie de siembra y caemos también en rendimiento, o sea que es un duro golpe para el productor y también para el consumidor venezolano. ¿Un devenir oscuro este 2018? Bastante, bastante negro, si no se toman los correctivos ya inmediatamente, va a ser tarde el ciclo invierno, que es el ciclo más importante del país, arranca el 15 de abril en Piedemonte Barinés, sigue primero de mayo, estamos hablando de los cereales, estamos hablando de maíz, estamos hablando de arroz, son los rubros de mayor extensión de siembra en Venezuela, ya para el primero de junio arranca todo lo que es el nororiente, el oriente del país, de verdad que es un panorama muy negro, muy oscuro, por eso siempre Fede Agro le hace un llamado al gobierno, al ministro Castro Soteldo, al presidente de Agropatria, para que de verdad nos apoye, apoye a todos los productores campesinos de este bello país, que estamos en capacidad, todavía tenemos una capacidad de mecanización, de trabajo en el campo, en nuestra unidad de producción, como para tener unas cosechas de verdad, que sirvan para alimentar a todo el pueblo venezolano. Celso Fantinelli, quien es el primer vicepresidente de Fede Agro, dando este balance del agro venezolano, todo esto en el marco de este Día del Campesino, 25% es solamente la producción que tiene, hay un 75% de esta producción que no ha sido de alguna manera atendida por el gobierno nacional, él asegura que están todavía en la posibilidad de atender la situación del abastecimiento en Venezuela, todo esto pide la cooperación sincera, honesta, del Estado venezolano, para que no vea a los productores venezolanos como sus enemigos, sino como sus amigos, como un mecanismo también para apoyar el abastecimiento en Venezuela, y tratar de no depender tanto de la importación de productos determinados. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es The Peter.